Bueno, y finalmente desaforaron al fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, pasó a través de la sección instructora de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Diputados Federal, y bueno, por distintas votaciones en contra y distintas votaciones a favor, finalmente desaforaron a Uriel Carmona con 230 votos a favor. Los diputados aprobaron el proceder penalmente contra el fiscal. El Pleno de la Cámara de Diputados, como jurado de procedencia, avaló el dictamen de la sección instructora que declara la procedencia de desafuero de Uriel Carmona Gándara. El fiscal general de Morelos, por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, así como asumir el cargo sin acreditar exámenes de control de confianza. El desafuero fue aprobado por 230 votos a favor de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, 22 en contra por parte del Movimiento Ciudadano y 170 abstenciones del PAN, PRI y PRD. Dicha resolución se remitirá al Congreso de Morelos para que ponga a disposición del Ministerio Público al fiscal general del Estado para ejercer la acción penal correspondiente en el momento que lo determine y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues así las cosas con el fiscal general de Morelos, que finalmente fue desaforado allá en el Congreso de Morelos, pues estaba técnicamente él protegido jurídicamente y fue que el Congreso de la Unión tomó cartas en el asunto y lo desaforaron el día de hoy. Seguimos desde Berriosábal, Chiapas.